¿Dónde estamos y qué actividades se realizan en este lugar? Bueno, estamos en el centro de La Roca, un centro de prevención y capacitación. ¿Qué actividades se realizan acá en este centro? Bueno, aquí trabajamos con personas saliendo de adicciones, con varones de toda edad. Y ellos están haciendo un tratamiento, algunos están internados aquí, viven en esta casa. Hacen una internación de seis meses y después, si siguen acá, hacen una reinserción social. Y muchos de ellos trabajan aquí en nuestra panadería, vendiendo pan en la calle o amasando. Pero la actividad diaria es muy completa. Sí, sí. Ellos que están haciendo el tratamiento, se levantan temprano a la mañana, ellos tienen una charla espiritual. Después, limpian la casa, cocinan, trabajan adentro, hay charlas, hay muchas actividades, hay talleres. Es una casa bien movida. Javier, gracias por recibirnos aquí en la Secretaría de Política Social de Servagüena. Y contarnos cómo surge esa vinculación con el centro de La Roca. El año pasado hicimos una convocatoria de proyectos solidarios, que participaban todos los colegios. La Escuela Petrona Sede Adamis hizo el proyecto de unos encuentros con los chicos del centro. Y también una donación de unos colchones, que bueno, esa era la culminación de todo el proyecto. Era trabajar en conjunto, hacer algunos encuentros y después, digamos, la donación. Pudimos ver este trabajo con los chicos y los niños de la escuela. Y el trabajo que realizan en este centro, que es muy gratificante el labor que hacen. Sí, la verdad lo conocí. Yo agradezco a la profesora que ella nos acercó, bueno, a los chicos que ellos se acercaron a trabajar. Que la verdad es muy lindo lo que hace en el centro. Está muy bueno. Ayuda, está muy bueno para difundirlo, para conocerlo. La verdad no lo conocía de antes. La verdad una muy buena impresión del trabajo que hacen ahí. Comenzó este proyecto hace 14 años. Salió del corazón del pastor Miguel Sufi, que quería ayudar a personas luchando con la droga, con otras adicciones. Entonces comenzaron primero alquilando una casa y después arriba, en esta casa, habilitaron alguna pieza, habitaciones para internar a personas que querían salir de adicciones. Estos chicos se los ven en cualquier lugar de Tucumán y qué es lo que venden, digamos. Bueno, en este momento ellos están vendiendo alfajores de maicena, pan de anís y galletas pepas. Y venden en todo el lado de la ciudad. Venden en yerba buena, venden en la banda, en el centro. A veces van a Lule, fama allá. A todos lados andan los chicos, suben lo colectivo, comparten su testimonio de cómo han salido de las adicciones con el poder de Dios y venden los productos. Y eso da a ellos una salida laboral y también aprenden el oficio de vender. ¿Cómo se vinculan con la Secretaría de Políticas Sociales de Sierra Buena? Bueno, nosotros nos vinculamos con la Municipalidad de Sierra Buena, que ha venido un día para conocer nuestro centro y para aportar a nosotros 20 colchones. Fue una donación, un proyecto que hicieron con una escuela que está en el barrio telefónico. Así que fue de mucha bendición para nosotros porque aquí siempre estamos buscando este tipo de donación y necesitamos para recibir a este chico que está saliendo. ¿Cómo sigue este 2018? ¿Qué planes tienen? Bueno, en este año tenemos muchos proyectos. Queremos seguir trabajando no solamente con los hombres que vienen acá, sino con toda la familia. Así que tenemos un grupo de contención para las madres, queremos trabajar con padres también. Estamos llenando esta casa realmente. Estamos llegando a nuestra capacidad. Así que estamos viendo otro proyecto para tal vez abrir otro centro, en otro lado, o abrir una panadería para dar más trabajo a ese chico que necesita salir adelante. Cada persona que ingresa acá sale con algo para hacer en el futuro, digamos. Exactamente. Esa es la idea que un alumno que sale de acá, que sale con una relación personal con Dios, sano, sin droga, con otra forma de hablar, otra forma de llevarse, preparado para trabajar en cualquier ambiente laboral y con un oficio. Porque sabemos que hoy en día es muy difícil conseguir un trabajo y hay que estar bien preparados. ¿Cómo se pueden vincular algún contacto con ustedes? Bueno, pueden llamar acá en cualquier momento para consultar, para pedir una entrevista para una familia, para un chico que tiene problemas con droga. El número de acá es 381-432-7102. Este es el número fijo. Pueden llamar en cualquier momento. Y lo único que quiero decir es que aquí es un tratamiento espiritual. Nosotros creemos que con el poder de Dios se puede dejar la droga, se puede dejar la adicción y tener una vida de esperanza.